La comunidad educativa del Instituto Técnico Superior de Comercio celebra con distintas actividades el Día del Idioma. La docente Mel Barrido se expone así la importancia de esta fecha. Estamos hoy celebrando el Día del Idioma, como es lógico que se celebra en muchas partes del mundo, pero en el marco de este festival, de este día tan maravilloso que es el Día del Idioma, estamos llevando a cabo el Festival de Poesía Inédita, poesía creada por los estudiantes en talleres realizados en el aula de clase. Con mensajes alusivos a este Día del Idioma, los estudiantes destacan la especial conmemoración en defensa del lenguaje. Hoy estamos exponiendo la Galería Literaria a cargo de séptimo grado. ¿Qué podemos encontrar en esta galería? Podemos encontrar diferentes poemas con algunas figuras literarias. Hay muchas, aunque aquí se utilizan muy pocas, cada uno explica su parte, su reacción y todo. En el marco de la celebración, el Instituto Técnico Superior de Comercio lleva a cabo el Festival de Poesías, festival que se viene realizando desde el año 2003, pero fue interrumpido y lo volvimos a retomar en el 2018. Perdón, perdón por hacerte tanto daño, por no cuidarte como me cuidaste tú. No aprecio que me das la vida y en cambio yo te la estoy quitando. Tu cariño y amor por mí no me lo da cualquiera. Perdón, no lo he sabido valorar, pero desde hoy me comprometo a cuidarte. Y darte tanto amor, lo firmo con este poema que desde hoy tendrás mis cuidados y mis respetos. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. Al igual que el técnico de comercio, las distintas instituciones educativas del Puerto Petrolero celebran con actividades culturales el Día del Idioma.